hola a todos a todas amigos amigas del canal de sedega de río mar estoy haciendo este vídeo aún un poco chocado un poco en shock sencillamente ya a algunos más allegados ya sabréis que estoy pasando una mala época sencillamente estoy haciendo este vídeo en pleno duelo y sencillamente pues para no pensar y mejor dicho sí pensar pero ocupando los temas que a mí me gustan que nos ocupan pretendiendo compartir pretendiendo pues aportar el granito de arena que por parte mía pues estoy encantadísimo de hacer con vosotros viendo cómo voy aprendiendo en el día a día en estos temas de audio en estos temas quizá encasellando me en ardor y así pues podría estar hablando para explayar me pues largo y tendido pero amigos amigas vamos a lo que nos ocupa en el último vídeo acordaos que utilice gparted exactamente utilice gparted para de alguna manera volver a recuperar digamos espacio para volver a hacer una instalación de una distribución debian primero utilice gparted como digo aquí para quitar posibles residuos de el vídeo anterior que es éste aquí lo tenéis experimentando con sudo rm menos rf etcétera etcétera y el cual sólo pretendía experimentar a través del vídeo que vimos en el canal de juan jj linuxero rante a ver qué pasaba cargándome en este caso mi linux min el que ya tenía bastante para el arrastre con mis inventos y con mis experimentos en lo que es tema audio después de utilizar gparted y logrando con eso tener el primer ssd todo el volumen para él sencillamente dejamos el volumen sin asignar y también dejé sin asignar la parte del volumen correspondiente a otro ssd que está compartido con gran hermano ya sabéis que gran hermano para mí es microsoft windows cada cual lo nombra como quiere para eso estamos en libertad verdad y bueno pues también pase gparted por la partición home de este disco ssd de un terabyte le perdone la vida como no podía ser de otra manera a gran hermano porque así lo tengo para hacer más pruebas a ver si algún día me lo cargo haciendo experimentos para eso está y seguidamente pues instaló debian 11 y si veis el vídeo y haciendo os podéis pues hice las particiones una a una dentro de ésta estos volúmenes que quedaron sin asignar pues por ejemplo haciendo os pones repito hice la partición debut en ese caso una botefi luego en lo que me quedaba de disco ssd casi la totalidad está utilizado para la root y la papel el volumen sin asignar que me quedó en el ssd de un terabyte quiere decir que unos 500 gigas para la home y una vez así ya tenemos instalado este debian 11 pero en la cosa no acabó muy bien porque empecé a experimentar y que hice primero como es menester con es me necesito instalar un ardor en ese caso instale ardor 6 proveniente de lo que es la tienda de genoma aquí lo podéis ver hay aquí una serie de parámetros que ya me los fui traduciendo que ya me empecé a mostrar un poco porque quiere decir que que estoy estoy de alguna manera cayendo en la cuenta de que tenía muy poca información en estos experimentos y que lo único que hacía era liarla más pero en fin instale esta versión de ardor 6 viene tal cual no sé si al instalar esta versión de ardor no recuerdo si me instaló alguna dependencia más evidentemente no es la versión que aconseja jose gdf para que nos instalemos que en eso ya entraré más tarde y una vez lo tuve instalado pues como no podía ser de otra manera mofi me fui al blog personal de salmorejo geek batiburrillo digital y aquí pues nada más hay que buscar la parte que a mí me interesa que es lo que quería volver a ligar aún sin saber dónde me estaba metiendo cómo tener el último pay war y y va a ver endeviar 11 bull eyes y dejarlos por defecto tutorial como podéis ver de julio de 2022 seguía rajatabla todo este este tutorial no hace falta repetir como veis aquí que se hace a través de la consola de comandos una vez lo tuve instalado ya fui a la parte opcional que segunda parte para usuarios avanzados ya os repito que yo de usuarios avanzados nada de nada pero de nada no me considero usuario avanzado cuando os estoy diciendo y repitiendo a lo largo de mis últimos vídeos que soy yo el que estoy haciendo estos cursillos en este caso concreto ardor y todo su ecosistema que va alrededor esto sencillamente son los patchway el boom y qpw graph que como podéis ver en su interfaz gráfica nos recuerdan mucho a un conocido para los que utilizamos aún el servidor de audio pulse audio parece una redundancia pero no lo es y es sencillamente esto por ejemplo carla aunque tenemos muchas más cuando instalas la parte digamos de ardor desde su página web la entre comillas la legal aunque todas son legales y para eso están en la tienda de genome y aquí veis que tengo iniciada una sesión de ardor perfectamente cableada ya con carla en lo que sería pues dentro de pulse audio lo que sería la fuente es lo que sería el sin etcétera etcétera de momento no voy a entrar en más detalles principalmente porque no me he hecho ninguna chuleta pero como podéis ver es un sistema muchísimo más moderno también para unir mediante estos cables virtuales distintos elementos entonces aquí ya tuve la primera en la frente yo ardor aquí no lo vi no lo vi por ningún sitio no había manera de aparecerlo que apareciese ninguno de los patchway que tenemos por aquí y sencillamente la versión que tengo yo es que no supe no supe porque no llego aún a tener toda la información completa luego atando cabos pues aquí podéis ver ya ardor su desarrollador principal es paul davis también responsable de la herramienta jack audio connection kit caramba esto es un tema ya que me hace pensar de que esto lleva a sus propios servidores de audio ya digo intuyo no no tengo pruebas sencillamente de momento no he logrado unificar pay wire con mi sistema de audio sencillamente me deja de funcionar me desaparecen módulos me cargo módulos me desaparece el micro me quedo sin audio directamente en fin un sinfín de cosas que aún me faltan muchas tablas aquí podéis ver jack audio que a su vez nos vuelve a decir que está que fue creado por paul davis y otros y como acabáis de ver paul davis también es uno de los programadores o creadores de ardor y aquí en las aplicaciones que algunos programas que puedan funcionar con jack aquí ya tenéis ardor ya tenéis aquí a free digital audio board station o dow como lo pronunciamos con nuestro inglés macarrónico o secuenciador como solemos decirlo de una manera más cordea nuestro idioma aquí pues ya digo he seguido buscando información en pay war en la lo que es en la wikipedia y como aquí nos dice pay war es un servidor para bajar transmisiones de audio vídeo y hardware en linux o sea no solamente nos enruta audio sino también serviría para hacer cosas con lo que sería la parte de vídeo aquí pues podría servir en sus características para unificar el manejo de casos administrativo por jack y pulse audio pero en en principio yo lo único que he logrado ha sido pues como os he dicho desde vídeos anteriores ya desde el linux min es cargarme el sistema de audio y quedarme muy bloqueado reinstalar y nada más aquí veis aquí tenéis pulse audio como veis es un servidor de sonido un server multiplataforma pulse audio este servidor de audio ya tiene arrastra ya bastantes años lógicamente pues lo que es pay war y al final que como podéis ver pertenece a este entorno a red hat por lo tanto pues red hat está detrás de fedora está detrás de white land white land y aquí sí que ya tenemos la primera en la frente al menos por mi parte porque yo en este sistema para poderlos grabar a través de obs pues que necesito vamos a cerca de exactamente sistema de ventanas x 11 o short se puede llamar de las dos maneras como todos sabéis si no no tengo narices y abro o inicio de bien 11 con una sesión white land sencillamente no tengo narices a capturar la pantalla entonces ya digo dentro de de mi escasa información y de mi escasa formación las dos cosas aunque nada más lo separa una in al principio información formación pues como os decía dado mi escasa información pero atando como puedo cabos pues creo que ya estoy ya en una incompatibilidad solamente porque no estoy en el compositor white land ya quiero creer que también me afecta al audio bueno volvemos otra vez a los inicios aquí ahora como podéis ver ya tengo instalado ardor 6.9 la misma versión que tenía instalada en linux min y sencillamente creo que es la segunda vez no no estoy seguro si es la tercera reinstalación creo pero vamos a dejarla en la segunda en que he tenido que instalar debian y evidentemente dejarlo como acabáis de ver primero por un lado con con short con x 11 lo que es el tema de ventanas para poder yo hacer una captura y que obs no me haga la pílula y por otro lado pues poder hacer que ardor pues me aparezca en el sistema o sea ardor intuyo y sobre todo ya veis que voy soltando ideas constantemente estas ideas la mayoría ya digo son apreciaciones mías meras opiniones y por lo tanto pueden ser perfectamente rebatidas y el que sepa la solución pues por favor que lo diga en los comentarios quizás me dejo algo por el camino y quizás sí que ardor podría funcionar perfectamente con el nuevo server de audio pywire su gestor de sesión y pamler etcétera etcétera como hemos visto aquí exactamente aquí en el canal de repito salmorejo geek bien no ha sido posible y qué pasa pues nada más puedo para finalizar el vídeo nada más puedo daros una buena para mi noticia la buena noticia es que he logrado bajarme bajarme está también bajo linux está también bajo linux he logrado bajarme es el instrumento virtual que me faltaba que es el tarrey n6 tenemos instalados con los otros ahora os lo enseñaré y por ejemplo vámonos a un virtual keyboard y vamos a ver que tenemos aquí un otro magnífico instrumento virtual vamos a ver qué es esto de armadillo fan otro 2 y las posibilidades son infinitas podemos cambiar formato de onda no sé si lo notaremos si algo ha cambiado el audio podemos actuar sobre las envolventes vamos a ver si hago algo o sea como veis aparte de que lleva una serie de presets ya en origen esos presets son perfectamente editables con sus mixers con sus osciladores con sus envolventes aquí tenéis más filtros aquí tenéis los lfos no voy a entrar en detalles ahora número no me hagáis explicar lo que es esto sencillamente me he olvidado de hacer la chuleta y tampoco quiero entrar en temas ahora que estoy en pleno aprendizaje si también podemos probar por otro lado pues por ejemplo que el triple chis también lo instalamos la última vez y supongo que con este con este preset que me sale aquí ya preparado algo va a sonar lo mismo podéis coger este preset y bueno cambiarle las envolventes cambiar los efectos añadir vibratos aquí pues el forma la forma de la forma de onda se puede cambiar aquí está en si no su edad en sur se puede poner lo mismo cuadrada dientes de sierra yo que sé podéis alterar lo que queráis y el otro que tampoco pudimos probar la última vez creo que era vamos a ver exacto el cebralet de bralet no lo me parece que no lo probamos la última vez pero como veis también además podéis editar la todo lo que sería las curvas en modo gráfico si se oye muy bajo pues claro tenemos aquí el output o salida de este instrumento virtual y también el el cachondeo de presets que hay aquí es y bueno antes de despedirme pues como no porque no volvemos a podolsky podolsky que por cierto como este sistema me lo voy a cargar dentro de poco tengo ganas de probar ubuntu estudio a ver qué barbaridades hacemos con ubuntu estudio por aquí pues ni siquiera le cargue los presets de gazi que ya tengo instalados en el ardor ya en el ordenador que no es de pruebas que se yo aquí podemos buscar otra serie de presets y a ver qué suena o sea las posibilidades son infinitas aquí me ha quedado bien se había quedado la tecla hundida a ver entonces aquí pues podemos por ejemplo esto me suena a strato me suena a unas guitarra bien es que es que es bestial la potencia que le vamos a dar a ardor sin contar lo que ella trae de por sí pues bien amigos como sabéis tierra era el que me faltaba en el vídeo anterior que se explique que se explique cómo se bajaban se bajaban los otros tres os acordáis en el vídeo en que más más mal que viene explico cómo los instale tenéis que ir abajo de todo en que teníais la tirrell y sencillamente no está no está el enlace de descarga en la propia yuji sino sencillamente esto se hizo se hizo ex profesor se ve que lo fabricado es profesor para esta iba a decir web no sé exactamente lo que es por ejemplo aquí pone amazona punto de y aquí es donde está el enlace de descarga y evidentemente como estáis constatando también está para linux una interfaz muy vintage muy antigua con sus cursores con fin no quiero ya alargarme mucho más solamente esperar que que pase esta época de duelo seguir con los cursillos y a ver cómo evolucionamos en este sentido para mí la ilusión más helanda sería transcribir muchas de las músicas que ya tengo a este a este secuenciador de software libre y seguir seguir con ello en fin que no paséis mucho calor como digo siempre los que estéis en el hemisferio de verano me despido de vosotros y sobre todo sed felices y y Gracias por ver el video.